Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu ticata la plata con un paso justo bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa fácil a mami De eso se trata, si tú eres mi gata Toma tu ticata la plata, yo gasté una mamá Con una como usted, que hago loco como tenerme y beme Es que nadie tiene lo que tú tienes Tome medicina sin ti y me enferme Venga pa' acá y le beso cae y me viola Que nadie lo ve, no se vuelve a tener Baile como juego inflable, la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tucci Ahora en mi poder yo tengo tu pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metía Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu ticata y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el bar y tome moneta así Y que si no te exijo así Es que me encanta como te moví Por eso trépate, trépate Mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo va a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie nos sepa, que nadie nos vea Deje en la calle y deje en la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Pa' chingarte, hacerte la idea Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bostamos la plata, pégate una mamá Como hace plata Yo le estoy Ando por caballero, caballero Ando por caballero, caballero Yo soy el barco con un flow 2050 Dímelo a ti con el Stanley Y Cayú, dame luz His Factory Y Cayú, dame luz